Los ingredientes son una taza de agua, el bordo es una planta que limpia el hígado, facilita de manera eficaz la secreción biliar, es muy buen digestivo. El agua de bordo, cogemos un medidor, ponemos la cantidad, el equivalente a una taza de agua en la olla y la ponemos a hervir. Cuando ya está hirviendo el agua, coge más o menos este equivalente, le apagan la estufa y deja que se hierva así, por 10 minutos. El bordo modifica profundamente las propiedades físicas y químicas de la bilis, que se pone más fluida y menos viscosa, explicándose con este fenómeno los buenos resultados que se obtienen con el bordo en el tratamiento de las diferentes enfermedades del hígado. El bordo tiene la propiedad de hacer desaparecer los cálculos o piedras del hígado, es también digestivo y carminativo, combate los gases del estómago e intestinos y provoca sudor. Para poner más fluida y menos viscosa la bilis, para expulsar los cálculos piedras del hígado y obtener en esta forma buenos resultados en el tratamiento de la ictericia, se debe tomar infusión en forma de té. Se cogen 5 o 6 hojitas de bordo por taza de agua, 3 veces por día. Esta misma preparación se toma después de los alimentos para combatir los gases del estómago. Cabe de notar que el bordo no sabe nada agradable, ni huele agradable. Así de ese color queda el bordo. Y esta es una forma muy sencilla de hacer té de bordo. Suscríbete La Mona Melba con buenas y ricas recetas. ¡Gracias! ¡Gracias!